El seleccionado argentino de fútbol realizó una nueva práctica con la presencia del arquero Franco Armani tras su participación con River en la Copa Libertadores. Además, se sumaron Higuaín, Fazio, Di María y Vanega a los entrenamientos que dirige Jorge Sampaoli. Mañana será el turno del volante de Independiente Maximiliano Mesa, que esta noche juega con El Rojo contra Deportivo Lara. Gracias.